Hola de Puerto Rico. Bienvenidos al Hotel Azul. Tenemos muchas actividades divertidas para ti. ¡Ven! La última es nuestra área de desayuno. Servimos huevos revueltos, tostadas, fruta y tocino. Esta es nuestra sala de actividades. Tenemos tenis de mesa y una mesa de vacina. Este es ejemplo de nuestros baños. Tenemos toalas, gratis y jabón. Aquí está nuestro cuarto. Puede ser un cuarto individual o doble. Hay sabanas y armo alas extra en el armario. Gracias por venir al Hotel Azul. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!